Con mucho cariño para nuestros seguidores Bajaqueña hermosa bailando en las piezas te ves muy preciosa Mueves tus caderas al sonar de cumbia, tu madre y las hojas En las piezas tradicionales bailas un poco como ninguna Con heridas y una y los hombros tú sí sabes bailar Bajaqueña hermosa bailando en las piezas te ves muy preciosa Luzes tus collares, lloros tus pulseras, controlan tus trastes Para toda mi gente de Santo Domingo, Petampa, Oaxaca Mientitos Santiago El tuyo ¡Ajijo! Bajaqueña hermosa bailando en las piezas te ves muy preciosa Mueves tus caderas al sonar de cumbia, tu madre y las hojas En las piezas tradicionales bailas un poco como ninguna Mueves la cintura y los hombros tú sí sabes bailar Bajaqueña hermosa bailando en las piezas te ves muy preciosa Mueves tus caderas al sonar de cumbia, tu madre y las hojas Mueves tus caderas al sonar de cumbia, tu madre y las hojas Mueves tu cuerpo listo y selecto Bajaqueña hermosa Moviendo las piernas bailando sin pena morena Bajaqueña hermosa Suavecito Bajaqueña hermosa Ejey Sombraja de mazer Sombraja de mazer Mueves tu cuerpo listo y selecto Bajaqueña hermosa Moviendo las piernas bailando sin pena morena Bajaqueña hermosa Sustando la pota morra te ves una fiera Bajaqueña hermosa Por un lindo tumbado hasta el suelo te llevas mi reina Bajaqueña hermosa ¡Ah! ¡Ah! ¡Dale, mamó! ¡Dale, mamó! ¡Ah! ¡Ah! ¡Disco quebrador! ¡Baila, baila! ¡Gózalo de Nesparenka! ¡Gózalo de Nesparenka! ¡Gózalo de Nesparenka! ¡Ah! ¡Fuimos! ¡Fuimos! Estamos en la campaña ahorita con la obesidad, así que vamos a bailar, ¡actívese! Con tus amigos, la nueva imagen musical de la Villa de San Juan, Guichicó, Bihuacaca, México Los Auténticos, Auténticos, Auténticos ¡Márcale, Rodulfo! ¡Y ¡yú! ¡vamos! Cuando bailo con la güera se me sale a la morena, es porque la güera se me pega, se me pega Más cuando la güera me menea la cadera, la morena está que la tostada se la lleva Es que la morena rete celosa, se pone celosa si me puccas una mosca Es que la morena rete celosa, se pone celosa si yo bailo con otra Es que la morena rete celosa, se pone celosa si me besan en la boca Es que la morena rete celosa, ¿y saben por qué? ¿y saben por qué? ¿por qué? Porque me gusta que me agarre las pompas Cuando bailo con la güera se me sale a la morena, es porque la güera se me pega, se me pega Más cuando la güera me menea la cadera, la morena está que la tostada se la lleva Es que la morena rete celosa, se pone celosa si me puccas una mosca Es que la morena rete celosa, se pone celosa si yo bailo con otra Es que la morena rete celosa, se pone celosa si me besan en la boca Es que la morena rete celosa, ¿y saben por qué? ¿y saben por qué? ¿por qué? Porque me gusta que me agarre las pompas Y así lo goza mi amigo Gonzalo Chiu Es que la morena rete celosa, se pone celosa si me puccas una mosca Es que la morena rete celosa, se pone celosa si yo bailo con otra Es que la morena rete celosa, se pone celosa si me besan en la boca Es que la morena rete celosa, se pone celosa si me puccas una mosca Porque me gusta que me agarre las pompas Ahora viejito, ahora viejito Es que la morena rete celosa, se pone celosa si me puccas una mosca Y así lo goza mi amigo Gonzalo Chiu Es que la morena rete celosa, se pone celosa si me puccas una mosca Y suéltala para que se defienda Música Y un saludo para la familia Toscano Lázaro Música Música Que la morena rete celosa Se pone celosa si me pecas una mosca Que la morena rete celosa Se pone celosa si yo bailo con otra Que la morena rete celosa Se pone celosa si me pecan una mosca Que la morena rete celosa ¿Y saben por qué? ¿Y saben por qué? ¿Por qué? Porque me gusta que me agarre las bombas Música Ok familia, mil disculpas por ahí, nos colaron un cable Nos colaron un cable por ahí, mil disculpas Seguimos con más alegría, con más temas Por ahí chalanes Seguimos con más alegría, con música efesiva Vamos a hablar de paso Vamos a bailar, marca de rodilla Ay amor, ay amor, amor Que feliz estar a tu lado Desde el día en que te conocí Me sentí muy afortunado Ay amor, ay amor, amor Que feliz estar a tu lado Desde el día en que te conocí Me sentí muy afortunado Es todo para ti mi corazón Es todo para mí tu gran amor Es todo para ti mi corazón Es todo para mí tu gran amor Música Si algún día tú me dijeras Que se terminó la pasión Un recuerdo de mi tuvieras Al lado de tu corazón Si algún día tú me dijeras Que se terminó la pasión Un recuerdo de mi tuvieras Al lado de tu corazón Es todo para ti mi corazón Es todo para mí tu gran amor Es todo para ti mi corazón Es todo para mí tu gran amor Música Gózale, Lionel Es todo para ti mi corazón Es todo para mí tu gran amor Es todo para ti mi corazón Es todo para mí tu gran amor Música Hay que bailar este rico burro Hay que bailar lo de Montegarro Hay que bailar este rico burro Hay que bailar lo de Montegarro Hay que bailar este rico burro Hay que bailar lo de Montegarro Hay que bailar lo de Montegarro Vente mi amor vamos a nadar Vente mi amor vamos a nadar Ven, 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 ven Vamos a Tabasco, que Tabasco es un ne A Tabasco, ven, 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 ven Vamos a Tabasco, que Tabasco es un ne A Tabasco Y nos vamos a Tabasco, a Tabasco A comerte el lagarto Anda gallito A Tabasco 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 Es todo para ti mi corazón, es todo para mi tu gran amor Es todo para ti mi corazón, es todo para mi tu gran amor Dinastía, dinastía, dinastía Ton cariño para ti Eh, 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 song Música 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 Y sigo enamorado de mi negra Tomasa y sigo ilusionado ahora más que nunca. Esa, mi negra linda Que antes, me volvía loco Ahora, con sus caricias Me estaba volviendo loco, loco, loco Súper, 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 loco Me estaba volviendo loco, loco, loco Súper, 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 súper loco Estaba volviendo loco, loco, loco Super, 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 super rojo Ese bonito loco lo marujo Super, 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 super rojo Y esa negrarita es salsa Negrarita es salsa Llena de sabor Llena de sabor Y esa negrarita es salsa Llena de sabor Llena de sabor Ay, ay, ay Ese bonito loco loco Super, 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 super rojo Ese bonito loco loco Super, 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 super rojo Y esa negrarita es salsa Negrarita es salsa Llena de sabor Llena de sabor Y esa negrarita es salsa Y esa negrarita es salsa Llena de sabor Llena de sabor Ay, ay, ay Y llegó El sabor Vaya, ay, ay Vaya, ay Hey, hey ¡Waí ley! Otra vez 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Primo! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué importa saber quién soy, ni de dónde vengo ni por dónde voy? ¿Qué importa saber quién soy, ni de dónde vengo ni por dónde voy? Lo que yo quiero es mirar tus ojos morena, llenos de amor Que el sol brille al infinito, el mundo está pequeñito ¿Qué importa saber quién soy, ni de dónde vengo ni por dónde voy? ¿Qué importa saber quién soy, ni de dónde vengo ni por dónde voy? ¡Pablito Díaz! ¿Qué importa saber quién soy, ni de dónde vengo ni por dónde voy? ¿Qué importa saber quién soy, ni de dónde vengo ni por dónde voy? Lo que yo quiero es mirar tus ojos morena, llenos de amor Que el sol brille al infinito, que el mundo está pequeñito ¿Qué importa saber quién soy, ni de dónde vengo ni por dónde voy? ¿Qué importa saber quién soy, ni de dónde vengo ni por dónde voy? Y otra vez Dale, mi amor Con mucho cariño para mi gente de Chumidad, como Oaxaca Así suena, la número uno, la número uno, la número uno, la número uno Dale, mi amor Este es ese, ese Échale, chapón, échale, chapón Dale, cariño ¡Colombia! 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 La ciudad nace en Colombia Y la baila el mundo entero Por eso los mexicanos también ya somos rumberos Y el canto aquí la cumbia con el sabor mexicano Para que bailen sabroso este ritmo colombiano La cumbia nace en Colombia y la baila el mundo entero Por eso los mexicanos también ya somos rumberos Y el canto aquí la cumbia con el sabor mexicano Para que bailen sabroso este ritmo colombiano Baila mexicano este ritmo colombiano Y el canto aquí la cumbia es el ritmo de Colombia Baila mexicano este ritmo colombiano Y también los mexicanos ya bailamos esta cumbia ¡Adelante caballero! ¡Vamos a gozar! ¡Puro sabor! Baila mexicano este ritmo colombiano Y el canto aquí la cumbia es el ritmo de Colombia Baila mexicano este ritmo colombiano Y también los mexicanos ya bailamos pura cumbia Baila mexicano este ritmo colombiano Y también los mexicanos ya bailamos pura cumbia Con pulpa Baila mexicano este ritmo colombiano Y también los mexicanos ya bailamos pura cumbia ¡Gracias! 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 Y ahí nada más con el temazo, cumbia colombiana, practico mucho amor, que rico baila nuestra gente bonita, gracias por los aplausos muy gentiles En la grandes vela todos nos divertimos, con los mayordomos felices compartimos Así somos la gente del Istmo, pachangueros y muy distinguidos, poquito a poquito sentimos el calor, del embriagante de vino y la cerveza con limón Así somos la gente del Istmo, pachangueros y así lo vivimos Vamos a bailar, con su rebote al cuello, y la probadita, vamos a gozar, ya bañadita luz en su cuerpo calenciosa Todos los ismeños y entrados en calor, reparten su botana y comparten su folclor Así somos la gente del Istmo, pachangueros y muy distinguidos, poquito a poquito sentimos el calor, del embriagante de vino y la cerveza con limón Así somos la gente del Istmo, pachangueros y así lo vivimos Vamos a bailar, con su rebote al cuello, y la probadita, vamos a gozar, ya bañadita luz en su cuerpo salerosa Vamos a bailar, con su rebote al cuello, y la cerveza con limón Vamos a bailar, con su rebote al cuello, y la probadita, vamos a gozar, ya bañadita luz en su cuerpo salerosa Y para todos los grandes amigos allá en San Juan Quichicobi, la villa hermosa de los Quichicobi Salguel Ovele, los amigos. Báilalo, báilalo. Báilalo, báilalo. ¡Gracias! 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 Te tengo eliminado, que tu viña será el lugar ideal Y en el norte de Guatepec, en la villa de San Blas Las bellas son bonitas, las bellas son preciosas Que te miran aquí, los grises con que tú estás calenciosa Las bellas son bonitas, las bellas son preciosas Que te miran aquí, los grises con que tú estás calenciosa Ahora yo, Oliver López Esa va será el tropa de solas Saca la barriga Y la mente de Minatitlan, Veracruz Vámonos al centro de la ruta Las bellas son bonitas, las bellas son preciosas Que te miran aquí, los grises con que tú estás calenciosa Las bellas son bonitas, las bellas son preciosas Que te miran aquí, los grises con que tú estás calenciosa Y tú estás calenciosa Y tú estás calenciosa La gran cabeza Que te miran aquí, los grises con que tú estás calenciosa Juanito y su grupo de innovación 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 Y otra vez, otra vez Oye Y llegó, llegó el sabor Báilalo, báilalo Cabroncito Y báilalo, báilalo ¿Qué son los chacuán? Eso Y cómo lo baila, cómo lo goza San Francisco y Cuantana Las manitas arriba Se, 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 se Y esto Y vengan los, vengan los ¡Vavore! 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 Otra vez Seguimos bailando y seguimos gozando Algo que viene en el primer volumen De Betiqui y su alegría digital Gózalo, gózalo, gózalo ¡Suéltalo, Betiqui! Y que levanten la mano Todos los que no se han cansado En esa tarde Y el que no levanten la mano Es porque no se bañó ¡Eso! Y a todos los que no se bañaron Vamos a enviarles ese bonito tema Que suena y dice así ¿Cómo dicen? ¡Tú! El estómago te lo paso por arriba Te lo paso por engañadita y por acosado El estómago te lo paso por arriba Te lo paso por en medio Y también por acosados Vente para acá mi negra Pa' que te dé una sobada En la cintura, en los hombros En la boca y en la espalda El estómago es muy bueno Para la circulación Por eso te lo refriejo Con ganas y devoción El estómago te lo paso por arriba Te lo paso por en medio Y un poquito más abajo El estómago te lo paso por arriba Te lo paso por en medio Y un poquito más abajo El estómago te lo paso por arriba Te lo paso por en medio Y un poquito más abajo El estómago te lo paso por arriba Y un poquito más abajo Y también por acosado El estómago te lo paso por en medio Y un poquito más abajo El estómago te lo paso por arriba Te lo paso por en medio Y un poquito más abajo El estómago te lo paso por arriba Te lo paso por en medio Y un poquito más abajo Y un poquito más abajo Y un poquito más abajo Y báílalo, 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 báílalo ¡Eh, eh, 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 eh ¡Qué bonito lo bailas! ¡Qué bonito lo postas! ¡Icuatán! ¡Ya no! ¡Ya no! ¿Y dónde están las mujeres en esta tarde? ¡Eso! Con las manos arriba, con las manos arriba ¡Eso! Con las manos arriba, con las manos arriba Y una vueltecita ¡Eso! Y una vueltecita, y una vueltecita Y una vueltecita Y como le quieran el pueblo Abaja, 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 abaja ¡Eso! ¡Puro sabor, puro sabor! ¡Puro sabor, puro sabor! ¡Puro sabor, puro sabor, puro sabor, puro sabor, puro sabor! ¡Puro 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 sabor! ¡Puro sabor! ¡Puro sabor! ¡Puro sabor, puro 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 sabor! CC por Antarctica Films Argentina